Hay que agradecer a la cultura, hay que agradecer a la cultura que de alguna forma nos puede llevar a estar ascendiendo fronteras, ascendiendo delegaciones, ascendiendo ideologías, partidos, colores. Gracias a la cultura donde nunca hemos tenido pasaporte, donde nunca hemos tenido una frontera, nos podemos conocer al mundo. Cualquiera de ustedes, agarrando un libro, puede entender, puede visitar, puede comprender, puede revisar las estructuras. Creo que esta muestra, dejándola de las manos en el catálogo, va a dar la posibilidad a la población mexicana y a la población del mundo de poder conocer el arte de San Juan Coyorri. Y por último, agradecer a México, creo que todos nosotros siempre le agradecemos a un partido político, a la abuelita y a la mamá, a los ciudadanos de San Juan Coyorri. En este país, nos ha dado un pasaporte para poder estar con cualquier persona en el mundo entero, con la fe en alto, con un nombre, con una cultura, con una memoria, en muy pocos países en el mundo de la policía de San Juan Coyorri. Quiero que de alguna manera eso sea la suma de este esfuerzo que hace en el país, independientemente, de todos los colones, de todos los partidos, de todas las regiones, porque nuestra cultura, nuestra formación plástica y nuestra creatividad se conozca en el mundo entero. Muchas gracias. 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 Gracias, maestro Walter. Quedaría... El compromiso que será, vamos a sacar la vocatoria, nada más que sí necesitamos poner un acuerdo bien ahora que es el guía, ¿no? Entonces, vamos a ir con el catálogo, ¿qué hacemos? Más bien, depende de ustedes, de que hagan la propuesta y de entrar a la comunidad, días para hacer esto, todos. Gracias. LUPUS. 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 A los dos. LUPUS. Gracias. 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 Bueno, pues, primeramente, un agradecimiento, como sabemos, el acta de Nescapulcollo tiene vida por sí mismo, sin embargo, es muy importante que actualmente el gobierno esté tomando conciencia y esté dando el apoyo. Sobre todo, una felicitación a todos los compañeros y enhorabuena, saludos. Y supongo la便利 decide para que se ... Espino, alguien para que se ... covers. Está rico, Zipino. Instituto. Que se va, autoras. Me está, padre, içinро. Mecho. Que se ve a pensar en los comentarios de ese sinder apuntamiento. Sabemos que hay una propuesta en el Estado de México para crear un tentso de las Atecona Oriente que se... está sorteando para la fusión de piezas de camas de escopo la idea original es de Nexo Hualcoyo entonces si hay interés por Nexo Hualcoyo yo creo que necesitamos que ustedes mismos lo gestionen ya especializando al ciudadano presidente en esta idea de crear un centro de bellas artes en la antigua Ex-Conasurda entonces sería también interesante plantear que el centro de las artes estuviera aquí dentro de Nexo Hualcoyo lo más que sí que agradecerles el comisario gracias no, 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 no te excluyo permíteme Jorge Vega, promotor cultural amigos de ellos, muchas gracias dale, dale la palma dale, dale, dale bien me agradezco la pregunta por lo mejor a usted el hecho, ¿verdad? de que tenga yo que prácticamente asumir el micrófono de una acción por la pregunta pero en fin creo que es importante destacar que este catálogo en el cual se refleja el trabajo artístico por las ciudades Hualcoyo es estrictamente un proyecto muy importante, muy fundamental con ello estamos dando pie a generar propuestas de mayores ámbitos, de mayores posibilidades en ese sentido en ese sentido agradezco profundamente el hecho de que el hecho de que esta sanción con algunos elementos y de que los indicables tenga la posibilidad de establecer proyectos como el corredor cultural y por otro lado este bien considero como promotor cultural del municipio en el cual me he dado años y años para establecer una propuesta en la cual se genere un proceso cultural de mayor ámbito bienvenido el proyecto del catálogo de la primera muestra del arte de San Juan en el cual tenemos muchos pendientes tenemos mucho que criticar a esta administración por favor si hay muchos elementos en los cuales debemos tener en claro de que mientras no podemos llegar a un lado proyectos que han tratado que han tratado a la propuesta cultural del municipio es importante de que cualquier gobierno municipal tenga que en concreto una política cultural bien clara bien transparente y en este sentido nada más tenemos propuestas que de alguna manera u otra significa pero no son una interrelación efectiva y es ahí mi cuestionamiento por otro lado reitero que tengamos proyectos mínimos proyectos incluso significativos pero ojalá hubiéramos tenido proyectos de mayor proyección cultural muchas gracias por eso a ver gracias gracias después de a ver yo creo que ya no le dieron gracias buenas noches bueno resumiendo la plática que tuvimos hoy eso si nos sirve si nos funciona de una forma a nivel nacional a nivel internacional porque ya hay seguimiento nosotros estamos hablando actualmente de seguimiento somos 50 actos organizados estamos constantemente eh en lo alto de presidencia en diferentes estados en diferentes lugares actualmente llevamos excursiones a partir de catálogos quiero digamos eh eh o no no merece el catálogo es una diversa fiesta se retoma este proyecto para hacer exposiciones en diferentes lados de la ciudad estamos con esa en la organización un apoyo a la comunidad de la sociedad de la comunidad tenemos actualmente una saga vamos a estar en el parado 10 del 6 de mayo estamos haciendo una una relación con el Señor de México con el Lligo con la proyección que el marzo nacional internacional que tenemos hay artistas de nivel de con:"Bassuio", y pues son bastantes que hay artistas internacionales , hay artistas bueno, esto encabeza el mejor Roberto Ruiz y de ahí nos encontramos con los capítulos, ¿no? Los Pérez Cruz, a los Pérez Pesente, a Pedro Arcos, a Luis de Licea, a los Pérez de Reconocimiento, a los Pérez de Premios, entonces, pues creemos que ustedes están autóctonos para la autoridad, apoyen a los espacios para el momento, porque ustedes tienen que seguir con esto. Entonces, muchas gracias, nos invitamos a Ezequielo Mayor del Estado de Oriente, representando la Escuela de Chihuahua Puebla en el Instituto Federal de Nomaquecano. Gracias. Gracias.